A gala ese nombre resulta obvio y es por ese bonito plumaje que le hace único en la familia de las cacatúas. El tono grisáceo de su dorso le sirve para disipar las altas temperaturas de su tierra de origen que es Australia. Esto que nos parece tan simpático no ofensivo es el principal motivo por el que se encuentra en peligro de extinción y es que nos parecen tan bonitos, exóticos y además saben hablar que todos queremos tenerlos en casa. Es que nunca tan bien aquí en España. Así que despedimos a esta parejita de románticos que son nuestro Rocco y nuestro Nico con ese fuerte aplauso. Digamos, se misma es un macho o es una hembra pero ellos sin embargo cuando se unen en bandadas de cientos de ejemplares a la percepción del color que ellos tienen y es que hay incluso aves en ese autoacicalamiento pero también para acicalar al resto de sus familiares. Los loros encuentran peligro de extinción por culpa de esa caza furtiva pero también en esos devastadores incendios que están calcinando sus selvas. Por eso son tan importantes los planes de conservación y reproducción de especies como los que tenemos aquí en Terra Natura. Los loros son granívoros, alimentan de semillas y frugívoros. Mucho fruta y algunas verduras italianas existe una leyenda que dice que no cruzan ni ríos ni lagos y que se encuentran en regiones alejadas de este fantástico país. Pero como pueden observar, Kuki no tiene ningún problema para cruzar nuestra piscina por lo que esa leyenda queda refutada. ¡Fantástico vuelo! ¡Ese aplauso a nuestra chica! ¡Qué bien lo has hecho, eh, curra, sí, sí! Decimos que es el malote del grupo por esa franja roja que tiene encima de su pico y es que el rojo de la naturaleza siempre nos va a indicar peligro al alma pero gracias a los entrenamientos que realizamos con ellos ¡Las coronadas! ¡Ese aplauso! Reciben ese nombre por el penachudo helado que tienen encima de su cabeza. Son aves tancudas como gartas o cigüeñas ya que viven en zonas anegadas de agua y de esta forma protegen su plumaje que tanto necesitarán para poder volar. Lo que estamos haciendo aquí y ahora sí, señores, solo nos queda ya despedirnos de ustedes y eso lo hacen nuestras aves como mejor saben volando. ¡Ese fuerte aplauso para nuestras aves! ¡Ese fuertísimo aplauso para mi compañera! ¡Que tengan un fantástico día en el parque! ¡Un muy buen regreso a casa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!